Tema 1. Estado nutricional del adulto mayor. Introducción. Hoy quiero hablarles acerca del estado nutricional del adulto mayor o de los pacientes que tenemos en su tercera edad. De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud, el paciente adulto mayor o el adulto mayor lo catalogamos desde los 65 años en adelante. ¿Cuáles son los factores que condicionan o predisponen el estado nutricional del adulto mayor? Quiero hablarles de algunos factores que condicionan o predisponen el estado nutricional de estos pacientes. Tenemos varios factores condicionantes como son la disminución del gasto energético en estas personas normalmente, es decir, que gastan menos calorías de lo que un adulto joven podría gastar o incluso menos que un niño o un adolescente. Ese es el primer factor. Segundo, tenemos partes fundamentales del envejecimiento biológico como son la pérdida de algunas funciones o disminución de las mismas. ¿Qué vamos a ver? En el envejecimiento resulta de la suma de diferentes cambios que se presentan en esta edad. Varios de los factores que contribuyen a hábitos alimentarios inadecuados son, por ejemplo, la pérdida del sentido del gusto, pues ya que con el envejecimiento normalmente esto es una de las características principales. Al perder el sentido del gusto poco a poco, pues de esta misma manera llega la inapetencia, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy principalmente. No solamente se pierde poco a poco el sentido del gusto, sino también el del olfato, y esto es fundamental para que exista toda una activación del apetito en las personas. Entonces ese es otro factor predominante en los pacientes de la tercera edad. ¿Qué otros factores adicionales debemos considerar frente a la nutrición de los adultos mayores? Vamos a hablar también de otros factores como son posiblemente un estado socioeconómico vulnerable, muchas veces el abandono en estas personas, y en algunos casos signos de depresión o soledad que contribuyen directamente a que el paciente pierda apetito. ¿Qué otras situaciones podemos encontrar también? Pérdida de piezas dentales, fundamentalmente por mal cuidado de caries o de tratamientos periodontales que se presentan en estos pacientes. Hay otro factor importante y es que se va perdiendo la fuerza de los músculos masticatorios. Entonces en este sentido, algunos alimentos específicos como son las proteínas, por ejemplo, carne, pollo, pescado, que son de tener que masticarlos con mayor dificultad, por decirlo así, hace que haya un rechazo principalmente a este tipo de alimentos. Es por eso que estos pacientes, por lo general, empiezan a sufrir de una malnutrición de tipo proteico, es decir, que pierden más masa muscular de lo que normalmente debido a su envejecimiento ya están perdiendo. Entonces nosotros como profesionales de la salud, cuidadores, pacientes, parientes de ellos, debemos tener en cuenta si diferentes estrategias para poder lograr que de alguna manera no se presenten estados nutricionales deficientes. Ante los riesgos nutricionales de los adultos mayores, ¿cuáles son las recomendaciones? Entonces, ¿qué recomendaciones les voy a dar hoy? Normalmente, nuestros pacientes de la tercera edad o los ancianos tienden a tener una preferencia hacia alimentos dulces. Entonces, no podemos volvernos como muy restrictivos en decir, no puede comer eso, no puede comer lo otro, porque si no, vamos a contribuir aún más a ese estado nutricional deficiente, sino que lo que debemos es propender porque ellos consuman de alguna manera, de la forma más aplicable a la realidad posible, ese tipo de alimentos que ellos prefieren. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay una de las características principales y es que se pierde la capacidad de salivación, entonces ya hay una serostomía que es una resequedad bucal, principalmente, sequedad en la boca. Y hay una táctica nutricional muy efectiva que es darles paleticas de agua o helados frescos para estimular la salivación. Al estimular la salivación, ellos empiezan a adquirir, digamos, una mayor capacidad de estimular el apetito. Entonces, eso es una técnica que es, además, muy agradable para ellos porque son más amantes del dulce que a cualquier otro alimento salado. Esa es una. Otra es aumentar la densidad calórica de los alimentos que ellos están consumiendo. Es decir, si ellos prefieren alimentos dulces, podemos en un batido con un yogur, con fruta, aumentarle la densidad calórica poniéndole un poco de miel o de azúcar, si es posible, si el paciente no sufre de alguna alteración del metabolismo de los carbohidratos como diabetes o hipoglicemia. También podemos aumentar la densidad calórica a partir de lácteos si los tolera o podemos utilizar lácteos deslactosados. Otra forma de aumentar la densidad calórica es utilizando alimentos blandos. No debemos utilizar alimentos que sean muy duros, crocantes, porque también tenemos el tema del peligro de broncoaspirar. A veces tenemos pacientes en la tercera edad que tosen mucho o que tienen problemas respiratorios. Entonces nada polvoroso, crocante que se pueda ir hacia las vías respiratorias, sino más bien consistencias tipo puré, tipo sopas o sopas espesas. Y incluso en este uso de sopas y purés podemos agregar la proteína licuada o macerada, que ellos no la sientan como el pedazo entero de pescado o de pollo, que no lo van a aceptar por lo general y podamos contribuir al uso o al consumo más bien de este tipo de alimentos proteicos que se pierden mucho durante la tercera edad. ¿Cómo podemos mejorar o tratar la falta de apetito en los adultos mayores? ¿Cómo más podemos hacer? Ofrecer suplementos nutricionales, por ejemplo, que contengan zinc. El zinc es un micronutriente que estimula el apetito en cualquier grupo de edad. Entonces utilizar este tipo de suplementos también nos puede ser muy útil. Y por último, no dejar de lado la posibilidad de usar complementos nutricionales que sean densamente calóricos, que tengan proteínas, que tengan carbohidratos, que tengan grasas, para poder así, si el paciente tiene una inapetencia grave o crónica que ya lo esté llevando a una desnutrición, podamos usar un complemento de estos y ofrecer todos los nutrientes que necesita en una sola comida en diferentes momentos del día. Una recomendación muy importante es tratar de dar una alimentación muy fraccionada. Si es necesario dar 5, 6, hasta 7 tiempos de comida en un día, lo debemos hacer si el paciente o la persona no tolera volúmenes grandes. Entonces, de esa manera, al no tolerar volúmenes grandes, podemos dar volúmenes de alimentos pequeños con más calorías usando aceites vegetales, como les comentaba ahora, o mieles, azúcares, si es posible en el paciente o en la persona, y dar mayor cantidad de veces los alimentos, en lugar de tratar de que consuma todo un volumen muy grande en un solo tiempo de comida, porque por lo general no lo vamos a lograr. Hay un tip que quiero darles, o un consejo más bien, y es que no los presionemos con restricciones. Muchas veces, las pacientes o las personas en la tercera edad ya vienen con unas condiciones como diabetes, hipertensión, y empezamos a ser muy restrictivos, como quitarle el sal, quitarle azúcares, quitarle dulces, cuando no es necesario, porque ellos ya están viviendo un momento de la vida en el que necesitamos ofrecerles bienestar, más allá de restricciones.